Me alegra darles la bienvenida a una edición más de nuestra Expo Ibero, evento que recoge el esfuerzo de nuestras y nuestros estudiantes, docentes y coordinadores, y con ellos el de todas y todos los integrantes de nuestra comunidad, cada cual desde su particular encomienda. Cada uno de los proyectos que aquí se reúnen son una demostración de la enorme riqueza que entraña el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes, cuando unen sus talentos, creatividad y experiencia en la búsqueda de soluciones para los desafíos que nos plantea la realidad. Para mí es un motivo de enorme satisfacción compartir esta Expo que pretende ser una síntesis objetiva de las principales cualidades que deseamos ayudar a potenciar entre nuestras y nuestros alumnos. Me refiero a una alta capacidad para dialogar con la realidad, para que sepan integrar sus conocimientos, su creatividad, sus destrezas y especialmente su afectividad, en proyectos que contribuyan a establecer condiciones de vida más digna para todas y todos. A través de espacios como este, refrendamos nuestra misión educativa, cuyo principal protagonista son nuestras y nuestros estudiantes. Desde nuestro modelo lo decimos reiteradamente, la calidad académica solo lo es plenamente cuando los conocimientos, hallazgos e iniciativas que de ella emanan se arraigan en la realidad misma y se devuelven a la sociedad. Con gran satisfacción presentamos más de 550 proyectos de muy alta calidad que demuestran la resiliencia, el esfuerzo, la capacidad de colaborar, organizarse y coordinarse que han desarrollado nuestras y nuestros estudiantes. Por todo ello, a nombre del Ibero Puebla, quisiera extender una sincera felicitación a todas y todos quienes han colaborado en los proyectos que aquí se presentan, pues sabemos que son fruto de horas de esfuerzo, trabajo y dedicación y que representan fielmente la profundidad y el compromiso de nuestra comunidad estudiantil. Enhorabuena a todas y todos los involucrados, siéntanse orgullosas y orgullosos porque todo su esfuerzo ha valido la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!